Venga, súbete al tren, súbete al tren Valle y te recojo donde el tren arriba ¿Qué haces? ¿José mi loco por ahí, no? Sí, sí ¿Qué pollas, tío? No, no se puede Espérate ¿Qué es lo que puede bajar Valle? ¡He bajado, mira, mira! ¡Hijo puta! Yo no sé si me voy a poder, ¿eh? Le doy al triángulo ¡Baja, hijo puta! ¡Baja, corre! ¡Un tío se ha bajado, he bajado, he bajado, he bajado, tío! ¡Mira, yo no se viene! ¡Ay, cabrón! Joder, estaba mirando a Valle encima Venga, despega, despega, despega ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Sube, no, sube! ¡Ay, hijo puta! ¡Dios, tío, tío! ¡Hasta luego, policía! ¿Pero qué es esto que es? ¡Dejadme, eh! ¡Que me estáis pisando, tío! ¡Qué valle! ¡Dios, tío, aquí debajo, hijo de puta! ¡Dejadme! ¡Halones! ¡Madre mía! ¡Qué petao! ¡Dios! ¡Dios, hijo puta! Aquí no es para correr, ¿eh? Tranquilo Mira, aquí es donde el guarro de batón me correnos Lo que pasa es que me tienen toco mío ¿Has visto que no hay planta ni nada? Cuando la arranca, pues aborroncha y se vuelve loca, ¿sabes? Mis amigas son todas las cerdas Son todas las cerdas A mi caja se entra por el teao Las puertas, las puertas no están para nada Cojo, me cojo la pistola y me cago aquí toda la noche Esta no es la de campo Esta es que meterle un puñetazo en el coche Toma por culo José, mirá, dale alrededor que he visto tu C4 ahí ¡Métele! ¡Pero ahora no, cabrón! ¡Uy! Se ha inmolado, Sophie A la vaca en el pueblo se le llama así Se tira para arriba un C4 y se explota ¡Ahora, qué es! ¡Claro, como tenemos C4 en los pueblos! ¡Ya tenemos! ¡Tenme una foto! ¡Vente aquí! ¡Joder, qué guapo soy, compadre! ¡Me cago en 10! ¡Ahí, sácame bien con el rifle! ¡Hacia arriba! Es que das mucho asco ¡Mira los calcetines! Los pongo por arriba porque si no se me cuelan los lagartos ¡Te faltaban los calcetines rosas, tío! ¡Corre, sube, que mira lo que tengo en la mano! ¡Mira lo que tengo! ¡Yuuu! ¡Mira, por qué tengo la granada! ¡Yuuu! Esto es para que los patos se acerquen Estas se acercan de la explosión y los podemos cazar ¡Yuuu! ¡Que me metí en el camión! ¡Yuuu! ¿Qué haces, tío? ¿Dónde estás? ¡Cochina! ¿Quieres parar? ¡Le corto el paso! ¡Le corto el paso aquí, Yuuu! ¡Córtala! ¡Se escapa! ¡Se escapa el gorrinillo! ¿Tú crees que yo te la cazes? ¡Pues yo te la cazo! ¡Hala, pa' vado! ¡Coño! ¡Ya se le ponen por un poco! ¡Hijoputa! ¡Wii, wii, wii, wii! ¡Venga, vamos al aeropuerto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No! ¡No! ¡No se ha sido puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me lo he perdido! ¡Sentamos un loro, tío! ¡Ja, ja! ¡Tío! ¡Sentamos un loro! ¡Ja, ja! ¡Arra, pirata! ¡Cuidado, vaya! ¡Hijoputa! ¿Qué haces, tío? ¿Dónde? ¡Que me da miedo, tío! ¡Me va a matar! ¡Ja, ja, ja! ¡Dio, dios, dios! ¿Qué haces? ¡Ay! ¿Qué haces tocándote? ¡Qué! ¡Madre mía! ¡Le da igual que este valle y todo! ¡Ja, ja! ¡Puto José, mi tío! ¡Uy, que me caigo! ¡Me caigo para abajo! ¡No, no, no! ¡Me he quedado aquí! ¡Mira! ¡Dios! ¡Y sube! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, no puedes! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Por arriba! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos, vaya, vamos! ¿Puedo explotar el tren? ¡Dios, dónde va, vaya! ¿Y si me tiro del coche? A lo mejor llego al tren. No lo sé. Estaría guapo. ¡Ay, aquí, aquí, aquí! ¡Vamos, vaya, tú puedes! ¡No! ¡Ay! ¡Dios, casi, casi! ¡No! ¡Nos pasamos, joder! Lo intenta de una roca de tomar por culo y una montañica de estas no, ¿eh? ¡Dios! ¡Me ha matado José, mi nombre lo puedo creer! ¡Me la cago con el francotirador! ¡Ahora que se sube, me mata! ¡Se mato! ¡Dios, dios, vaya, vamos! ¡Esta es la tuya, vaya! ¡Esta es la tuya! ¡Dios! 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 ¡Ha entrado, chaval! ¡Me he subido, tío! ¡Hijo de puta! La desmigrancia todo lo consigue, tío. ¡Tío, ha venido volando ahora! ¡Muy bien, vaya! Sube y choca la mano. ¡Dios, José, me he... ¡Tío, me he quedado sin nada! ¡Yo, yo también! ¡Dios, José, me he... ¡Dios, José, me he... ¡Dios, José! ¡Dios, José, me he...